Música 30 aulas, un teatro, biblioteca y dos laboratorios de idiomas tienen nuevo campus del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano Somos, estamos estrenando local somos el centro más grande en la enseñanza del idioma inglés ¿Por qué? Porque nos especializamos en la enseñanza del idioma inglés no tenemos otra carrera, no tenemos otro programa todo es enfocado en idioma inglés desde el programa de niños, adultos, adolescentes profesionales, call centers programas con propósito específico nosotros tenemos la capacidad de hasta unos 800 mil alumnos por día de tenerlos en el Centro Cultural ahorita tenemos el programa de los cursos más el programa Access unos 1200 estudiantes durante la semana de inauguración se realizarán actividades como una competencia de graffiti y otra de breakdance vamos a invitar a los artistas a usar nuestra galería de arte a usar nuestro teatro nuestros alumnos van a ser parte de esa mezcla de cultura, de idioma porque nuestra visión es la mutua amistad entre los dos pueblos Nicaragua y Estados Unidos entonces a través del idioma, a través de la cultura vamos a promover a Nicaragua vamos a dar a conocer a Nicaragua actualmente existe un descuento de 50% para los nuevos estudiantes que quieren aprender o mejorar su inglés y además se puede aplicar a las becas Access entregadas por la Embajada de Estados Unidos